Esta moto no entra en las curvas, directamente las atraviesa. Da igual que sean las de una retorcida carretera de montaña o las de un circuito de velocidad. Es como si fueras Clint Eastwood pilotando el caza controlado mentalmente en la película Firefox. Es una moto preciosa y en vivo os puedo asegurar que es impactante. Se ve ligera, pequeña, como un juguete delicado con el que tener cuidado. Y a la vez se insinúa agresiva, mostrando sus componentes de máxima calidad con descaro. Lo que te deja intuir que lo de juguete delicado es solo mientras te la miras embogado descansando en algún mirador de tu carretera preferida. Y deseando montar de nuevo para volver a notar esas pulsaciones que emite su propulsor. Todo y que pesa algo más de los 164 kilos declarados en seco, la moto es tremendamente ágil. Moverla de lado a lado es una gozada y con la ayuda de un manía 10 milímetros más alto y más abierto de normal, reacciona al instante y cae hacia las curvas en un suspiro. Luego, es imposible no buscar unas tumbadas alucinantes. La posición que adoptas al sujetarte a este potro salvaje no te deja otra opción. Parece que vayas a besar el suelo mientras la moto queda detrás tuyo. Eres tú el que coge las curvas, la moto solo te sigue. Vaya motor, el bicilíndrico más potente de la historia. Con 183 caballos reales, ¿os podéis llegar a imaginar cómo empuja? El motor supercuadro es nuevo. Ha sido rediseñado completamente, tanto en su arquitectura, ya que actúa como un elemento estructural del bastidor, como en sus componentes y soluciones técnicas, para ofrecer las increíbles prestaciones que tiene. Ducateando por carretera con una marcha de más, el tacto del gas no es tan inmediato como esperaría. Tarda un momento a reaccionar, pero cuando la llevas un poco más alta de vueltas, la respuesta mejora. Y es justamente de esta manera como ha de llevarse este motor para disfrutarlo de verdad. Como todos los bicilíndricos, empuja bien desde abajo, pero cuando llega a las 8.000 vueltas, pega una patada brutal, como si fuera un centracilíndrico. Hay que estar atento para agarrarse fuerte e intentar que no levante demasiado la rueda delantera, para poder seguir acelerando hasta el corte, sin dejar de empujar como un poseso. Las innovaciones técnicas no acaban aquí. El bastidor monocasco en aluminio es algo completamente nuevo. Queda sujeto directamente a la culata del motor y a la dirección, con lo que ahorra peso. Aparte se gana espacio, ya que el bastidor también hace de caja de filtro del aire. Y junto a que no hay chasis en la parte central, permite que la moto sea muy estrecha, dando la sensación de estar montado en una moto mucho más pequeña. Como no podía ser de otra forma, la Panigale S equipa de serie los mejores componentes que hay. Luces de LED con un diseño increíble. Guardabarros de carbono. Amortiguador de dirección Oulins. Llantas de aleación. Basculante monobrazo de aluminio. Suspensión delantera y trasera Oulins de la máxima calidad y aparte ajustables electrónicamente. Un panel de instrumentos en color alucinante. Y toda la electrónica que quieras. Tres modos de potencia, control de tracción, EBC, DQS, DDA, de todo. Un detalle que me gustó es que en modo race el ABS se desconecta de la rueda trasera. Para no molestar si lo que buscas es cruzar un poco la moto a la entrada de las curvas. Mientras sigue conectado para la rueda delantera. Todas estas innovaciones y componentes de lujo se notan. Y son los culpables del comportamiento ejemplar de esta moto. Los frenos son de los mejores. No tanto por su potencia, que la tienen y mucha, sino por la dosificación que te permiten. Y junto a la confianza que te transmite la moto, hace que el entrar en las curvas sea fácil, muy rápido y sobre todo adictivo. El paso por curva, gracias a su poco peso y al conjunto chasis y suspensiones, es fluido y veloz. Y a la salida, el control de tracción te permite girar a fondo el puño del gas mientras arrugas el asfalto. Y sales disparado a por la siguiente curva. La 1199 Panigale S es un lobo con piel de cordero. Una frágil obra de arte que esconde una máquina salvaje llena de sensaciones intensas. La 1199 Panigale S.